¿Serías capaz de armar una boda falsa con una persona que no te agrada, todo por ganar un mejor puesto en tu trabajo y darle una lección a tu ex? Obvio. Bueno, pues ella sí. Esta es la historia de... Una niña a la que no le gusta perder y no está de acuerdo con las reglas de su maestro de educación física. En pocas palabras, le gusta tener la razón siempre. Esta actitud es porque sus padres tienen una casa de acogida, o sea que cuidan a niños sin hogar o que sufrían maltratos. Pero ella creció con el pensamiento de que aquellos niños, en realidad, le robaron el cariño y atención de sus padres. Ya en la actualidad, ella es una mujer adulta, gerente de una empresa de educación infantil, llamado Kulbi, y está en la boda de su ex pareja, llamado Ang Woo Ye. Aunque no quería estar ahí, ella fue para demostrarle a su ex que ya lo había superado. Es más, le dio como obsequio un buen monto de dinero, ya que en un futuro ese dinero le sería devuelto cuando se case. Al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad, un joven llamado Kim Hyuk está en una entrevista de trabajo junto a otras dos personas. Los entrevistadores comienzan a hacerles preguntas demasiado incómodas, pero Hyuk siempre encuentra la forma de responderles de una forma muy sabia y educada. Regresando con Hye Young y la boda de su ex, ella descubre que él está cumpliendo un año de relación con su actual esposa, Irin. Y recuerda que ella terminó con él hace seis meses, lo que significa que le fue infiel durante seis meses. Enfadada por descubrir esto, comienza a hacer un escándalo en plena boda. Bueno, en realidad no, porque solo se lo estaba imaginando. Incluso termina agarrando el ramo de rosas de la novia y se lo lleva hasta su casa donde vive con dos de sus hermanas adoptivas, quienes le reclaman por qué trajo el ramo, y le recuerdan las relaciones en las que estuvo. Mientras tanto, en otra parte, Hyuk se la pasa ayudando a todas las personas que encuentra. Por eso es muy querido por todos y también lo consideran un ángel. Ya por la noche, Hye Young va a una tienda buscando gomitas de mostaza y cigarrillos. Y resulta que Hyuk trabaja ahí. Por cierto, desde hace mucho tiempo se llevan muy mal, porque simplemente ambos no se aguantan. Mientras tanto, al día siguiente, una de las hermanas de Hye Young es escritora de novelas web eróticas, y comienza a leer los comentarios de su libro. Aunque hay comentarios de haters, sobresale un comentario positivo. La esposa del dueño de Kulby es la que envió el comentario positivo y es muy fan de las novelas que escribe la hermana de Hye Young. El dueño de Kulby le dice a su hijo, el actual presidente, que la empresa está situada como la segunda mejor, así que le da la tarea de poner a la empresa en primer lugar en un año. Caso contrario, tendrá que casarse con una mujer inmediatamente. Regresamos con Hye Young. Gracias a su amiga, ella descubre todos los beneficios que podría tener en la empresa si fuera una mujer casada. Además, se reúne con su ex y le pide que le devuelva el dinero que le regaló en la boda como compensación por haberle engañado durante seis meses. Incluso lo amenaza con contarle todo a su esposa, pero él le dice que le devolverá el dinero cuando se case. Mientras todo esto pasaba, el presidente y su secretario planean hacer un concurso de ideas para impulsar la empresa, la oportunidad perfecta para que Hye Young ascienda a un mejor puesto y trabaje junto al presidente. Pero resulta que ninguna mujer soltera subió de puesto, lo que la deja desmotivada. Aunque solo fue por ese momento, porque en la noche va a la tienda de Hyuk y le pide que sean novios. A él no le agrada mucho la idea porque su abuela quería que se casara con una mujer dulce y tierna, todo lo contrario a Hye Young. Dato importante, Hyuk no conoció a su padre y fue criado por su abuela, ya que su mamá se fue a Canadá. Recuerden esto porque será importante más adelante. Al día siguiente, Irin, la esposa del ex, los reúne porque ambos propusieron la misma idea para el concurso de la empresa. Esto es porque mucho tiempo atrás, ambos hablaron de esa idea mientras descansaban. Se trataba de un videojuego donde necesitarías resolver ejercicios aritméticos para subir de nivel. Hye Young le dice que cambie su propuesta, ya que la idea original era de ella, y el ex no está nada preocupado porque ella continúa estando soltera. Pero Hye Young lo sorprende diciéndole que se casará dentro de un mes. Es así que comienza todos los preparativos para la boda, pero le falta algo importante, el novio. En la noche regresa a la tienda para pedirle a Hyuk que se case con ella, pero no sería algo real, sino una boda falsa. Él no lo acepta y piensa que es una reacción porque ella dejó de fumar. Más adelante en casa, Hye Young continúa haciendo los preparativos de su boda falsa, y tiene una discusión con sus hermanas adoptivas, ya que una de ellas piensa que eso no es lo correcto. Así que se va de la casa diciéndole a la escritora que también se vaya de ahí, ya que Hye Young nunca quiso tener hermanas. Al día siguiente, Hye Young continúa con los preparativos de la boda, incluso reserva el lugar donde se casará, pero recibe una mala noticia. Resulta que desde hace mucho tiempo atrás, su madre tiene demencia senil, así que va a verla al asilo y también se encuentra con una de sus hermanas. A ella le duele verla así porque era un ángel que cuidaba a otras personas y ahora no hay nadie que la cuide. Fue un ángel en la tierra para todos esos niños. Y ese también es el motivo por el que quiere casarse, para que su madre la vea vestida de novia mientras todavía tenga vida. Más adelante, Hye Young se encuentra con Hyuk y él acepta ser su novio, con la condición de que cuide a su gatita por una semana. Ella acepta y juntos van en busca de un vestido de novia y un traje de novio. En la tienda, mientras se prueban vestidos, ella le explica que quiere tener toda la atención para que no lo recuerden a él, ya que es muy joven y todavía tiene una vida por delante. Al mismo tiempo sucedieron un par de cosas. La hermana de Hye Young se reúne con su novio, el productor, y sospecha que él es infiel. La hermana escritora se reúne con su más grande fan, o sea, la mamá del presidente, y le habla de lo maravillosas que son sus novelas. Al lugar también llega el presidente y su secretario, y descubrimos que el protagonista de las novelas de la escritora está inspirado en el secretario. Regresando a la tienda de ropa, el ex de Hye Young y su esposa también llegan al lugar, justo en el momento en el que Hyuk se estaba probando el traje, y al verlo se quedan con la boca abierta. Así continúa probándose muchos trajes y todos le quedan bien. Al salir de la tienda, Hye Young habla con Hyuk y le reclama porque él es muy guapo, ya que eso afectaría su plan. Pero él explica que ocultaba su verdadera apariencia porque su abuela le dijo que no la use para obtener cosas, ya que es como una maldición. Pero ahora lo usó en la tienda para darle una lección al ex de Hye Young. Mientras tanto, en diferentes lugares de la ciudad, el ex se puso celoso porque Hyuk es demasiado guapo, además de ser más joven que Hye Young. La mamá del presidente está extasiada leyendo su novela favorita hasta que llega su hijo. Aquí ella le dice que no trabaje junto a ningún tipo de mujer soltera para que no cometa los mismos errores que su padre, ya que le fue infiel a su madre tiempo atrás. Más adelante, Hye Young comienza a repartir las invitaciones para su boda, pero se olvidó de algo importante, el anillo de compromiso, así que el ex comienza a sospechar de ella. Por esa razón, se reúne con Hyuk y le dice que le haga un video donde se comprometa con ella y le pida matrimonio, pero él no quiere hacerlo, así que Hye Young graba sus propios videos. Se los muestra a sus hermanas y ellas le dicen que busque mejores fotos donde se vea realmente enamorada. Al día siguiente, va a comprar su anillo de compromiso y a alquilar el anillo para Hyuk. En la noche, va a la tienda y se topa con una linda sorpresa. Hyuk le prepara una propuesta de matrimonio muy romántica. Le da un anillo hecho de sus gomitas favoritas y además, le dice que si acepta, le dará todas las gomitas que pudo conseguir. Es más, le cuenta que debe casarse para que una persona que vive en Canadá ya no lo busque. Luego de eso, Hye Young le entrega el anillo que alquiló. Ha llegado el día de la boda y Hye Young sigue diciéndole a Hyuk que aparezca lo menos posible para no llamar la atención. Por cierto, vemos a todos los hijos adoptivos de la mamá de Hye Young, ya que el fin de la boda también es darle un momento agradable a su mamá. Al mismo tiempo, en otra parte del salón, Hye Young ve a otra novia con su padre y recuerda al suyo mientras hablaban de que algún día llegarán a vivir solamente los tres juntos. Tiempo después de esa promesa, su papá murió. La boda continúa y todo sale bien para nuestros amigos, pero también ocurre algo curioso. Mientras esto pasaba, el presidente encontró la tablet de su mamá y leyó la novela. Eso lo dejó en shock y comienza a escribir comentarios muy ofensivos contra la escritora. El secretario también llegó a la boda y se encontró con la hermana escritora. Resulta que se conocían desde la escuela y ella se enamoró de él desde el día que los castigaron. Más adelante tienen una cita y hablan de las cosas a las que se dedican, pero a la escritora le apena decirle que escribe novelas web eróticas. El presidente llama al secretario en plena cita. Una vez reunidos, le muestra la novela y le cuenta que su mamá estuvo leyendo esa clase de libros, así que le ordena a que escriba comentarios negativos para que la autora ya no suba más de esos libros. Lastimosamente, la hermana escritora ve los comentarios negativos, aunque estaba acostumbrada a recibir hate, esta vez si fueron demasiado hirientes. Luego de la boda, justo cuando estaban por tomar caminos separados, Hye-yeon y Hyuk se topan con el ex y su esposa, y para no levantar sospechas, continúan juntos. Incluso pasaron la noche juntos en un hotel. Cortesía de la empresa donde ella trabaja. Al principio, Hyuk no sabe qué hacer y se pone nervioso. Incluso recuerda que en la boda, no pudo besar a Hye-yeon en la boca. Y cuando estaba por hacerlo, su mamá perdió el control y la boda terminó. Aún así, Hyuk toma el valor y se acerca más y más a Hye-yeon. Pero ella lo manda a bañarse para librarse de esa situación. Casi me da un infarto. Qué bueno que te contuviste Hye-yeon. Básicamente casi llegas a nivel de Buda. No fui esclava de mi deseo carnal. Luego de la ducha, ambos comienzan a contar todo el dinero que les obsequiaron en la boda. Hyuk se sincera con ella y le cuenta un poco de su vida. Revela que su mamá fue a Canadá y él vivió la mayor parte de su vida con su abuela. Al día siguiente, Hye-yeon está en el aeropuerto donde irá a su luna de miel y nuevamente le pide a Hyuk que siga con su camino. Aunque él dice que viaje con su mamá, ella no acepta porque todavía siente resentimiento hacia ella. Es así que ambos toman caminos separados. Aunque Hye-yeon le dice que de una u otra forma, seguirán siendo esposos. Ya en el avión, ella ve un sobre de dinero con una carta que Hyuk escribió mientras ella dormía. Deseándole todo lo mejor. De su falso y temor al marido, que le desea la verdadera felicidad. Esa fue la última vez que vi a Kim Hyuk. Tres meses han pasado desde aquel día y resulta que Hye-yeon sí ganó el concurso de ideas de la empresa. Y el ex se quedó con el segundo lugar. Además de todo eso, sucedieron un par de cosas. La hermana escritora firmó con una productora y su novela web ahora será una serie de audio. También resulta que denunció a la persona que escribió los comentarios hirientes de su libro, o sea, al presidente. La denuncia de la escritora llegó a manos del dueño de Kulby, que viene a desquitarse con su hijo y le dice que debe resolver ese asunto antes de que pase a mayores. Al salir del edificio, la escritora ve al productor, o sea, al novio de su hermana, yéndose con otra mujer. Continuamos con Hye-yeon, y aunque no pudo recibir el premio porque el presidente estaba ocupado con el problema de la denuncia, de todas formas está celebrando junto a sus compañeros de trabajo, y una de sus amigas le dice que debería estar junto a su esposo, ya que esa victoria también fue gracias a él, pero Hye-yeon le dice que no podrá, porque él se fue a Canadá. Llegada la noche, pasa por la tienda donde trabaja Hyuk, pero él ya no trabaja ahí, ya que renunció hace tres meses y por esa razón comienza a extrañarlo. Dato importante, resulta que Hyuk está cuidando a la mamá de Hye-yeon, no se olviden de esto porque será importante más adelante. Ya en casa, Hye-yeon continúa cuidando al gatito que le encargó Hyuk, mientras se pregunta a dónde se habrá ido y si realmente se había encariñado con ella. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el presidente tratará de arreglar lo que causó con sus mensajes de odio hacia la escritora, y va a rendirle cuentas a la policía. Al salir de la policía, la escritora se topa con el presidente y él descubre que ella es la autora de los libros. Más adelante, el secretario se reúne con la escritora, esto lo ve el presidente y así descubre que ambos son amigos. El presidente continúa espiando al secretario y a la escritora, esto es porque piensa que ella está usando al secretario para vengarse de él. Regresando con Hye-yeon, ella asume nuevas responsabilidades, así que estará a cargo de los nuevos integrantes de la empresa, pero se lleva una gran sorpresa cuando entre ellos ve a Hyuk. ¿Pero cómo sucedió esto? Bueno, pues la noche anterior, un hombre misterioso se reúne con él y le pidió que trabaje en Kulbi, amenazándolo con buscar a su mamá para contarle todo sobre él. Ya juntos, Hyuk le dice a Hye-yeon que volvió porque la extrañaba y por pura casualidad los asignaron para trabajar juntos. Ambos continúan charlando y Hye-yeon lo amenaza diciéndole que pase desapercibido para que nadie lo recuerde. Más adelante comienzan las pruebas en un parque. Hye-yeon intentará descalificar a Hyuk lo más rápido posible para deshacerse de él, así que en lugar de trabajar, lo manda a entrenar a unos niños con un disfraz de abeja. Esto está funcionando hasta que se quite el disfraz y todos se quedan boquiabiertos al verlo. El plan de Hye-yeon no funcionó, de repente ella ve a un niño que fue golpeado por su padre, le toma unas fotos para poner la denuncia, pero el padre del niño se pone muy agresivo y comienza a atacarla. Menos mal, Hyuk llega para ayudar, pero se detiene porque el niño le pide que ya no golpea a su padre. Los tres llegan hasta la policía hasta que llega un abogado de Kulby y termina arreglando todo, aunque Hye-yeon le agradece porque piensa que la mandaron para ayudarla a ella. En realidad, mandaron a la abogada para ayudar a Hyuk. Llegada la noche, Hye-yeon cura las heridas de Hyuk mientras le comenta que se dio cuenta de los golpes del niño porque en su infancia vio a muchos niños maltratados que llegaban a su casa para que su mamá los cuide. Hye-yeon se va y Hyuk se reúne nuevamente con el hombre misterioso. Contra todo pronóstico, lo lleva a un departamento de lujo, le da una tarjeta de crédito, un auto y le dice que su único deber es ir al trabajo y que no se preocupe por nada más. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Por todo esto, Hyuk piensa que ese hombre es su padre, pero esa teoría es descartada al instante porque el hombre le dice que cuando Hyuk nació, él apenas tenía 13 años. Mientras tanto, Hye-yeon cura sus heridas en casa y tiene una conversación con su hermana. Ella le cuenta que le tiene miedo al matrimonio y no quiere casarse con su novio. El productor, por cierto, le obsequia una foto de ella y Hyuk del día que se casaron. Mientras todo esto pasaba, sucedieron un par de cosas importantes. El dueño de Kulby le da un memorándum al presidente y le dice que firme una carta de renuncia. Si no lo hace, lo quitará de su testamento. Esto molesta a la madre del presidente y también decide hacer otra carta, pero esta vez para su esposo. Le dice que si daña la reputación de la empresa, cederá todas sus pertenencias a su esposa. El presidente continúa con su entrenamiento en el gimnasio, pero no tiene fuerza porque no tiene una motivación para entrenar. La escritora continúa con la demanda al presidente. Al salir de la policía, lo vuelve a encontrar y le tira en la cara la carta de disculpa que le escribió. Mientras el presidente recoge la carta, casi es atropellado por un camión. Al mirar esto, la secretaria se desmaya, el presidente se da cuenta de eso y reúne todas sus fuerzas para cargarla y llevarla al hospital. Mientras estaba inconsciente, la escritora recordó a su padre y al despertar, el presidente continúa pidiéndole disculpas y también le dice que todos los gastos ya fueron pagados por él. Aún así, ella le dice que le devolverá todo el dinero que gastó. Regresando con Hyeyeon, ella y todo su grupo, incluyendo a Hyuk, fueron a un karaoke a beber y compartir juntos. Al regresar a casa, se encuentran con el ex echado en la puerta de su casa. Hyuk cree que lo mejor es llamar a su esposa, pero Hyeyeon le dice que no lo haga y que ella se encargará de él. De todas formas, Hyuk le consigue un taxi, lo envía hasta su casa y luego se va. Al día siguiente, las malas noticias empiezan, porque resulta que uno de los trabajadores amigo de Hyuk demandó a Hyeyeon por acoso laboral. Esto fue porque la vio tratando mal a su amigo. Aunque esto es un gran problema, el amigo solo lo hizo para ayudar a Hyuk, pero Hyeyeon no piensa eso. Ella piensa que todo esto lo hizo Hyuk para vengarse de ella y comienza a imaginarse cosas. Menos mal, no pasó a mayores porque Hyuk llegó a la junta y les dijo a todos que era el esposo de Hyeyeon. Gracias a esto, se arregló todo este malentendido. Luego de todo este lío, Hyeyeon y Hyuk están hablando en la azotea del edificio y deciden continuar como esposos ante los trabajadores y para demostrarle que confía en él, Hyeyeon quiere dejarse caer para que Hyuk la agarre. Aunque él solo se va y cuando ella intentaba bajar, se resbala, pero es salvada por su esposo. Así continúan lidiando con los comentarios de sus compañeros de trabajo. También van con el amigo de Hyuk, el que denunció a Hyeyeon y le piden que vuelva a trabajar a la empresa, ya que él había renunciado luego de haberles causado problemas. En la noche, de regreso a casa, Hyuk le dice que continuará actuando como su esposo y que no le causará problemas en el trabajo. Al día siguiente, Hyeyeon regresa a la joyería para comprar el anillo que había rentado para Hyuk, pero resulta que él ya lo había comprado tiempo atrás. Aunque de todas formas, le dice a Hyeyeon que no lo compró, sino que solo lo alquiló. Y así continúan el resto del día, pensando que todos sus compañeros de trabajo andan al pendiente de ellos. Más tarde, Hyuk está de voluntario en un orfanato. Al lugar también llega el presidente, ya que hizo un acuerdo con la escritora para que ayude en el orfanato y así ella retiraría la demanda. Por cierto, él descubre que Hyuk es demasiado estricto con las tareas y ya que todos lo ven como un ángel, él decide llamarlo Lucifer. Ambos continúan ayudando en el orfanato y al terminar, el presidente le envía fotos a la escritora como prueba de que fue a ayudar. Al día siguiente, Hyuk pasa por Hyeyeon en el auto que le regaló el hombre misterioso para ir juntos al trabajo y así poco a poco, ambos van acercándose más. Ya en el trabajo, Hyuk vuelve a ver al presidente y lo reconoce al instante, pero él le hace caras para que no lo delate. Por cierto, al lugar también llega el hombre misterioso, que al parecer es muy cercano a la familia, dueña de la empresa. Llegada la noche, Hyeyeon, Hyuk, el ex y su esposa tienen una cena con los jefes de Kulby. Para conocerse mejor, la charla se pone un poco incómoda cuando preguntan por los padres de Hyuk, a lo que él responde. No tengo la menor idea de quién es mi padre, por lo que me decía mi abuela, era un pedazo de mierda que ni siquiera le dio su apellido a su hijo. Además que les dice que se casó con Hyeyeon porque le gusta su carácter fuerte y decidido. Así continúa la cena, tomando demasiado vino hasta terminar ebrios, a tal punto en que el presidente, el secretario e Irin los llevan a su hotel para que pasen la noche ahí. Hyeyeon y Hyuk despiertan al día siguiente en la misma cama, y no solo eso, sino que ahí también estaba el ex. La esposa también llega a la habitación y les dice que desde ahora los tres trabajarán juntos, pero aquí nota que Hyeyeon y el ex se conocen muy bien, lo que le hace sentir insegura. Más adelante, Hyuk se vuelve a encontrar con el hombre misterioso. Le pregunta quién es su padre, pero él solo le dice que no le dé importancia al pasado, a lo que Hyuk rechaza todo lo que le dieron, excepto el auto, ya que le gustó a su esposa. Hola, si te está gustando el video, no olvides suscribirte y dejar tu like, esto nos ayuda mucho. Ahora sí, continuemos con el video. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Hyeyeon descubre que el productor le está siendo infiel a su hermana, y cuando estaba por golpearlo, su hermana los detiene, ya que en realidad no le está engañando, sino que está en una relación abierta. Y aunque esto no le agrada del todo a Hyeyeon, ya luego de jugar en unos trampolines, las hermanas hacen las paces. Al próximo día, los muchachos continúan actuando como esposos mientras camina por el edificio. Todo marchaba normal, incluso Hyeyeon preparó comida para compartir con su equipo, y les dijo que Hyuk lo preparó, pero la comida le salió tan mal que apenas lograron comerla. Al salir del trabajo, Hyuk se muda a la casa de Hyeyeon, bueno, en realidad a un pequeño cuarto en la azotea. Resulta que Hyuk ya conocía ese lugar, y todo eso es porque él también fue un hijo adoptivo de la mamá de Hyeyeon. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el presidente obligó al secretario a trabajar junto a él como voluntario en el orfanato. La escritora también llegó al lugar para ver si el presidente está cumpliendo con sus horas de voluntariado, pero el director se la lleva corriendo al ver que el secretario se acercaba a ellos. Luego de eso, la mira detenidamente y comienza a enamorarse de ella. Lo malo sucede después, cuando la escritora ve al director tratando de una mala manera al secretario. El director se da cuenta de eso y se va del lugar rápidamente. Más tarde, el secretario irá a una fiesta en casa de Hyeyeon. El director también quiere ir para hablar con la escritora, pero el secretario no lo quiere llevar. También se lo menciona a Hyuk, pero tampoco lo invita. La casa de Hyeyeon está preparada para la fiesta. En realidad, esto es para no levantar sospechas sobre el matrimonio falso. Todos comparten un momento agradable, compartiendo recuerdos del pasado y divirtiéndose. Al terminar la fiesta, Hyuk se acerca a Hyeyeon, le dice unas palabras bonitas, luego se va a su cuarto y momentos después ella sube y por fin se dan el primer beso. Aunque en realidad no fue porque ella quería. Resulta que la escritora estaba en la calle con el secretario. Incluso recordó como su padre, un hombre muy violento, fue a la casa de acogida donde estaba para buscarla. Pero los padres de Hyeyeon la protegieron. En el presente, al regresar a casa, vio a Lex espiando desde el frente de la casa. Le avisó a Hyeyeon y es por eso que besó a Hyuk para no levantar sospechas. Ahora, él se pone un poco mal porque fue su primer beso, pero de todas formas volvió a besarla. Igual todo terminó mal porque le dijo que si ella podía jugar con eso, él también podría hacerlo. A partir de esa noche, un par de cosas cambiaron. La esposa del ex comienza a sentirse mal porque sospecha que su esposo sigue sintiendo algo por Hyeyeon. Además, Hyeyeon está confundida por el beso y las palabras que le dijo Hyuk. Y así transcurre el día. Más adelante pasaron un par de cosas. El presidente se reúne con el secretario para preguntarle cómo estaba la fiesta y cómo estaba su amiga, o sea, la escritora. Momento después, la escritora se reúne con el presidente para decirle que retirará la denuncia y que ya no debe ir de voluntario al orfanato. Esto lo hace para no perjudicar a Hyeyeon. Ahora que descubrió que él es el jefe de su hermana. Pero las cosas se complican cuando ve a su padre y se va corriendo junto al presidente hasta llegar a un lugar alejado. Ahí ambos se sientan y para calmar a la escritora, el presidente comienza a cantarle. Igualmente, esta situación no termina tan bien que digamos. Porque la escritora, luego de agradecerle, le dice al presidente que esta será la última vez que se vean. Además, descubrimos que el papá del presidente también es padre de Hyuk. Y fue por eso que lo llevó a trabajar a la empresa. Regresando con Hyuk, él va a visitar a la mamá de Hyeyeon. Y mientras hablaban, comienzan a recordar el nombre de su hija. Más tarde en casa, para dejar de estar enojados, él intenta hablar con Hyeyeon. Tratando de abrir el frasco de la salsa, arreglando el control de la TV o arreglando la luz del baño. Para empezar, todo esto lo preparó Hyuk tiempo antes. Pero no sirve de nada porque Hyeyeon arregló todo por sí misma. Mientras van al trabajo, continúan discutiendo sobre una estrategia de marketing. Al llegar al edificio, Hyeyeon le propone al presidente promocionar su idea desde un orfanato. Para demostrar el compromiso de la empresa con los niños y la educación. El presidente acepta con la condición de que lo haga por su cuenta. Sin decirle nada a Hyuk ni a la escritora. Al salir del trabajo, Hyeyeon y Hyuk van a comprar una cama. Ya que él dormía en el piso. Luego van a cenar y Hyeyeon comienza a fantasear al ver a Hyuk más de cerca. Al llegar a casa, ella le dice a Hyuk que cuando haya terminado todo su trabajo y esté con más tiempo libre. Será cuando iniciará una relación con él. Así que le pregunta si está dispuesto a esperar. A lo que él le dice que le esperará el tiempo que sea necesario. Pero los que no lo están pasando bien son el ex y su esposa. Ya que ella sigue sintiéndose insegura porque continúa dudando de los sentimientos de su esposo. Más adelante, Hyeyeon y su ex van al orfanato a coordinar la estrategia de marketing. Luego de hablar con la encargada, el ex tiene la sospecha de que el matrimonio de Hyeyeon en realidad es falso. Y que todo eso lo hizo para vengarse de él y vuelvan a estar juntos. Mientras todo esto pasaba, la escritora continúa con la producción del audiolibro de su novela. También se entera de que el presidente dejó de ser un hater y comenzó a dejarle mensajes positivos. Incluso en el último mensaje, le escribe que quiere continuar viéndola en un futuro. Las cosas se ponen mal porque la escritora descubre que el que escribió los comentarios más hirientes en realidad fue el secretario. Obviamente por órdenes del presidente. El presidente y compañía fueron a jugar fútbol con los niños del orfanato. El secretario les dice que no importa que no metan goles. Lo que deben hacer es darle balonazos al presidente. Al lugar también llega la escritora. El presidente se sincera y le dice que está enamorado de ella. Pero la escritora le dice que esa historia no puede continuar. Mientras ellos hablaban, el secretario también llega y descubre que todos los comentarios ofensivos que escribió fueron hacia su amiga. Así que el presidente se la lleva y la deja en su casa. Regresando con Hugh, él se reúne con el hombre misterioso que fue despedido. Y por eso fue a advertirle que la esposa de su padre ya sabe de su existencia. Y le encarga que se cuide tanto él como su esposa. Hugh y Hyeyeon están remodelando el pequeño cuarto y están a punto de darse un beso. Hasta que llega el presidente ya que minutos antes descubrió que Hugh es su medio hermano. A partir de aquí todo sale mal. El presidente los despide a ambos y va a casa a hablar con su padre. Pero su mamá ya lo estaba castigando. Y lo hace cortando todas sus plantas favoritas. En casa de Hyeyeon, Hugh se siente mal. Ya que por culpa suya, su esposa fue despedida. Hyeyeon habla con él, lo consuela y también le da un beso para calmarlo. Y al mismo tiempo le dice que ya no haya secretos entre ellos. Lo cual deja pensativo a Hugh, ya que aún no le dijo que él también fue un hijo adoptivo de su mamá. O sea, la mamá de Hyeyeon. Al día siguiente, las malas noticias continúan porque la escritora descubre que su hermana está embarazada. Pero al tener una relación abierta, no sabe quién es el padre del bebé. Y no solo eso, sino que Hugh decidió renunciar a su trabajo para que no despidan a Hyeyeon. Y para empeorar las cosas, le dice al presidente que se divorciará de su esposa. Todo esto lo hace para que Hyeyeon no salga perjudicada. El presidente acepta con la condición de que Hugh se vaya al extranjero y no vuelva nunca más. ¡Desgraciado! Hugh se queda pensativo hasta que llega Hyeyeon y juntos comparten un tiempo agradable. Jugando con burbujas y pensando en qué es lo que harán de ahora en adelante. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, la hermana le dijo al productor que está embarazada y que no sabía quién era el papá. El ex continúa discutiendo con su esposa, ya que ella descubrió que él y Hyeyeon habían estado en una relación tiempo atrás. La escritora decide mudarse a un nuevo departamento y más adelante se reúne con el secretario para decirle que escribe novelas inspiradas en él. Además, él también le pide disculpas por los comentarios hirientes que le dejó. Hugh y Hyeyeon se van a recorrer la ciudad juntos, pero primero ella va a una de las sucursales de la empresa para decirles que cerrarán el lugar. Luego de eso, se van a caminar por la playa, almuerzan juntos, recorren la ciudad en tren, suben a lo más alto de una torre, en fin, pasan tiempo de calidad juntos. Hasta que Hyeyeon recuerda a sus padres y se arrepiente de haber dejado sola a su madre, ya que esa podría ser la causa de su enfermedad mental. El día termina y al regresar a casa, una policía le dice a Hyeyeon que el padre de la escritora fue puesto en libertad condicional. Preocupados, regresan a casa y ven a la escritora con un hombre extraño, quien resulta ser el presidente. Pero, ¿cómo llegamos a esta situación? Bueno, pues, tiempo atrás, el presidente se fue a un bar a beber, aunque al final no lo hizo, ya que solo se embriagó con el olor del alcohol. El secretario lo recogió de ahí y lo envió en un taxi hasta la casa de la escritora para que hable con ella y arregle las cosas. Fue en ese momento que Hyeyeon y Hyuk llegaron. El presidente les confiesa que él era un hater de la escritora, también que por esa razón fue al orfanato y ahora está enamorado de ella. Igual esto no le importa a Hyeyeon y quiere golpear al presidente, pero termina golpeando a Hyuk. Y no solo eso, sino que la escritora confiesa que también está enamorada del presidente y ahora quiere golpearla a ella. Además, le reclama por qué se enamoró del hombre que la despidió de su trabajo, pero de todas formas terminan haciendo las paces. Luego de esta situación, Hyeyeon sube al cuarto de Hyuk y los ve a él y al presidente dormidos. Y al ver la herida en su frente, le pone una crema. Al bajar del cuarto, revisa su correo y ve la carta de libertad condicional que le dieron al padre de la escritora. Resulta que hace 10 años fue él quien mató al padre de Hyeyeon y la situación empeoró porque aquel matón está rodeando la casa. Pero no son todas malas noticias, porque al día siguiente, el productor le pidió matrimonio a la hermana de Hyeyeon y le dijo que se hará cargo del bebé que está esperando, aunque él no sea el padre. Regresando con Hyeyeon y compañía, le invitan un buen desayuno al presidente, pero él mete la pata diciendo que la escritora piensa mudarse a otro departamento. Y no solo eso, sino que también les dice que Hyuk se irá al extranjero. Esto deja molesta a Hyeyeon porque ella no sabía nada al respecto y se va del lugar, no sin antes amenazar al presidente tanto por su hermana la escritora como por Hyuk. Más adelante Hyeyeon y su hermana están cuidando a su mamá, hablando de todo lo que está pasando, y ahí descubre que su hermana está embarazada. Gracias a esto, su mamá reacciona y la felicita por su embarazo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Hyuk vuelve a reunirse con el hombre misterioso. Él le enseña algo valioso, le dice que deje de vivir para otras personas y que de ahora en adelante viva para él mismo. Gracias a esas palabras, Hyuk compra un ramo de flores y se las obsequia a Hyeyeon. Ambos conversan sobre el viaje, ella le reclama porque no quiere que se vaya y él le reclama porque nunca lo abrazó ni le dijo que lo ama. Así que él toma la iniciativa y le dice que le ama, le da un beso y a ella le corresponde el beso. Y bueno, pues pasa lo que tenía que pasar. ¡Ay, el amor! Al mismo tiempo sucedieron un par de cosas en Kulby. La escritora se reunió con el presidente en el edificio y protagonizaron una escena de su novela, lo que terminó en un beso. El ex y su esposa también están ahí y discuten porque ella pensaba que él seguía sintiendo algo por Hyeyeon. La escritora le dice al presidente que esa fue su primera y última cita y le agradece por todo lo que hizo por ella. Al día siguiente, Hyuk va por el desayuno y Hyeyeon sube a su cuarto para poner las flores que le obsequió. Pero las cosas comienzan a salir mal, ya que descubre las fotos que Hyuk tenía con su mamá. Resulta que en el pasado, la abuela de Hyuk lo mandó a vivir con la mamá de Hyeyeon. Ella lo aceptó con la condición de que Hyeyeon no lo vea viviendo ahí. En el presente, Hyuk le explica todo esto, pero ella no quiere escuchar y se va de la casa diciendo que su papá murió por culpa de su madre y su afán de cuidar a otros niños. La escritora comienza a recordar el pasado, ya que fue su padre quien mató al papá de Hyeyeon, y ella cree que es por su culpa. Pero la mamá de Hyeyeon le dijo que no fue su culpa y que mejor olvide todo lo que pasó. Ahora, aunque intenta confesarle eso a Hyeyeon, al final no logra hacerlo. Mientras tanto, en el presente, Hyuk y el presidente están en la misma situación, ya que ambos fueron rechazados por las mujeres que aman. Mientras toman un café, el secretario les cuenta todo lo que pasó tiempo atrás con el padre de Hyeyeon. Hyuk le pide al presidente que llame a Hyeyeon, ya que ella bloqueó sus llamadas. A cambio, él llamará a la escritora que también bloqueó las llamadas del presidente. Así el presidente logra averiguar dónde está Hyeyeon. Pero Hyuk no cumple con su parte del trato y se va en busca de su esposa. ¡Es el secretario! ¡Despíralo! ¿Cómo lo despido si ya renunció? No contrato de nuevo. Menos mal, la logra encontrar en la casa de campo de su mamá, y le muestra el video donde ella menciona y recuerda a Hyeyeon. Más adelante, Hyuk le dice que ya se había conocido mucho antes cuando él le prestó un encendedor para prender su cigarrillo. Pero notó esa alegría, porque en otra parte de la ciudad, la otra pareja del productor le dice que nunca llegará a querer al bebé de la hermana de Hyeyeon, ya que ni siquiera sabe si él es el padre, y que eso lo descubrirá cuando vea el rostro del bebé y no se parezca a él. Por ese motivo, él se siente inseguro. La hermana de Hyeyeon se da cuenta de eso y se va del lugar dejándolo solo. Las malas noticias continúan porque el padre matón de la escritora entra a la casa buscándola, hasta que logra encontrarla. Hyeyeon se da cuenta de eso ya que su hermana no contesta sus llamadas. Así que junto a Hyuk van de regreso a casa y también le piden al presidente que vaya para allá. El presidente llega primero y comienza la pelea. Él se llena de valor y por fortuna logra derrotar al matón, aunque quedó herido en el proceso. Al lugar también llegan Hyeyeon y Hyuk. Y es ahí que la escritora descubre que Hyeyeon siempre supo que el papá de la escritora fue quien mató a su padre, pero nunca se lo dijo porque quería cuidarla y porque no le gusta perder, así que tampoco quería perder a su hermana. Además de eso, el presidente le agradeció a Hyuk por avisarle de la situación, ya que así pudo proteger a la escritora y más adelante estando juntos, él le confiesa que está todavía más enamorado de ella y se dan un beso. Pero la alegría no dura mucho porque en la noche, Hyeyeon recibe una llamada y va a decirle a Hyuk que su madre acaba de morir. Mi mamá se murió hoy. Se murió. Y me dejó aquí sin ella. Hyuk, Hyeyeon y sus hermanas se reúnen y organizan todo para darle el último adiós a su mamá. Al lugar también llegan todos los hijos adoptivos y los conocidos de Hyeyeon, y al día siguiente la entierran cerca de la abuela de Hyuk y junto a su esposo. Hyuk decide quedarse con Hyeyeon para cumplir con la promesa que le hizo a su mamá adoptiva. Pero ella le dice que ya no debe cumplir más promesas, que debe vivir su vida, le quita su anillo de bodas y se va del lugar. Llegada la noche, Hyuk regresa a casa, agarra sus cosas y se va de ahí. Un tiempo pasó y el presidente inauguró el parque infantil en el orfanato. Resulta que Lleg se llevó todo el crédito y Hyeyeon terminó en el disfraz de abeja. Y no solo eso, sino que el presidente le dijo que ese día será el vuelo de Hyuk, aunque ella no quiere ir a despedirse de él. Pero los que sí van son el presidente, el hombre misterioso y hasta su padre, el dueño de la empresa. Mientras tanto en casa, Hyeyeon continúa recordando todo lo que pasó con Hyuk. Han pasado seis meses y ocurrieron muchas cosas. El presidente logró la promesa de poner a Kulby en primer lugar, así que le dice a su padre que ahora él podrá decidir con quién casarse. A la hermana de Hyeyeon ya se le nota el embarazo y volvió a trabajar con el productor. Hyeyeon dejó de trabajar en Kulby y convenció al secretario de irse juntos para fundar su propia compañía. El presidente tiene unas citas ciegas con una chica desconocida. La escritora continúa produciendo sus libros y en el mismo lugar se topa con el presidente y la chica desconocida. Y cuando iba a reclamarle, uno de sus fans la toma en sus brazos. Igual esto no termina en nada porque el presidente y la escritora siguen estando juntos. El productor le pide otra oportunidad a la hermana de Hyeyeon y ambos se reconcilian. Pero lo más importante es que llega el día en que Hyeyeon decide vender la casa de campo de su mamá y así conseguir dinero para su nueva empresa. Y uno de los interesados es Hugh, quien ahora está con una nueva pareja. Hyeyeon los ve pero decide no hablarles. Al día siguiente, ella y el secretario van a Kulby para pedirle al presidente que invierta en su nueva empresa y él acepta la propuesta. Mientras tanto, la escritora da conferencias en una universidad y en compañía del presidente. Y llegada la noche, él aprovecha el momento para pedirle matrimonio y ella lo acepta. Regresando con Hyeyeon, ella aún conserva los anillos de boda y pasa por la tienda donde Hugh trabajaba. Mientras recuerda todo lo que pasó junto a él, al lugar también llega Hugh. Y aquí Hyeyeon lo felicita porque él se casará en unos días. También le dice que ella comenzó a fumar por culpa de él, justo el día en que le prestó el encendedor. Mientras ella se va, Hugh le sigue, le quita su cerveza y se la toma. Ella le confiesa que lo extrañó todo ese tiempo y él también le dice que lo extrañó y le da un obsequio de cumpleaños. Además, resulta que en realidad él no se casará, sino que vino a otra boda. Y la mujer con la que está es una pariente suya. Y la razón por la que volvió fue porque quiso regresar al lugar donde dejó su corazón. Y ese lugar es al lado de Hyeyeon. Ella lo lleva a su casa y al día siguiente ambos están nuevamente juntos con sus anillos de boda. Bienvenido a casa, sin cálculos ni reservas. Te doy mi corazón. Te amo, Inkyuk. Y es así como termina esta historia de amor. No olvides suscribirte y dejar tu like para que estés al tanto de más videos. Ahora sí me despido, nos vemos, cuídate mucho, bye. ¡Suscríbete al canal!